Y bueno, aquí andamos haciendo las compras en el mercado de Cojutepeque, señoras y señores. Y andamos comprando en el mercado de Cojutepeque, la capital de los chorizos. Y aquí andamos en busca de las compras del mercado. Y aquí andamos en busca de las compras del mercado de Cojutepeque. Una cora. Una cora. También ustedes se ven. Y las anonas, ¿de quién son suyas? No, estas son ellas. Ah, ve. Las anonas. ¿A cómo son las anonas? Las anonas lo vamos a poner. Abajo está otra más chula. Vamos a ver, está que hay las anonas. ¿Me voy a la dos en la zona? No, solo una. se los voy a enseñar no, las tortenas no, ya las van para comer ay dios, pero allá a las cabezas le van a dar mascaras las cabezas le van a dar mascaras las cabezas le van a dar mascaras esta cabezas esta cabezas esta cabezas esta cabezas esta cabezas entonces estas cabezas la cabezas le van a dar mascaras y se los van a dar mascaras mascaras no, no, no vienen a la Bolsonia esta cabezas la cabezas, te van a comprar bien van a tirar caros no, no les pago no les pago en todo dia vamos a otra si, a ver esta esta mascaras denme otra, pues Con la mano de un niño Ojalá el primer año Yo estaba pidiendo que viniera alguien Con ganas de comprar Mira ahí tiene chunga Pájale la cora a él Ah, espérame Una cora Una cora Gracias Uno más Ahí llevo Cabalba 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 Muerto ¿Dónde traen estas anones? Aquí por ahí Hay con carne para abajo Ah, ¿de la carne? ¿Pero usted las compra o son suyas? ¿Tiene palo? Ah, va ¿Pero de aquí con Jutepeque siempre? Aquí mismo Aquí mismo con Jute Ah, va Que bueno Gracias entonces Adiós Ah, va Ah, va Ah, va Ah 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 10 por el dólar la mascarilla, 10 por el dólar, 10 por el dólar. ¿Qué vas a llevar? En variedad de colores. Compré unas 2 libras, después de ir al hotel. El ciego, el que levanta no quede en la mano. Cuántas cosas me han pagado un hijo de él porque no voy, que no hay diablos. Si no estás empleando y es bien, no te vas a ir. ¿A cuánto menos me lo vas? 1.35 no me lo vas. Así le agarramos una cosa. Nosotros una cora le vamos ganando para el libro. ¿Qué es eso? Dime 2 libras. ¿De 3? ¿De 3? ¿De 3 y de cuántos hay? ¿De 3? ¿De 5? Se regala algo con amor. Mira, aquí está una. Con amor. ¿Sí? Con amor. ¿Vale? 2 libras. Y? Si el hombre oye bien, tiene que llevar 1 de 6 de 10 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 11 de 12, ¿no? Sí. Si le he hecho un hombre, ahora agarrame las dos brazos. ¿En serio? No, me lo regalo, no me lo regalo, ahora llora. ¿Mierda? Mi gente mira que regaló un plazo de comida y todo, toda la gente lo sabe. Yo regaló un plazo de comida. Porque la palabra dice que lo viaja con la mano derecha y no lo saca a la izquierda. Así dice la palabra. Y dar una ofrenda tiene que ser el secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!